Valorando, valorando ver como el tiempo se va agotando en las manecillas del reloj y en el propio rostro, el teñir de los cabellos al de cabellos blancos y sus espinas que ahora adornan una cabellera, porque el sol aparece y poco a poco cruza el cielo, para caer y para perderse, recordar la juventud que duró muy poco y no se supo aprovechar, la niñez que fue como el pasar de un ave con abrir y cerrar de ojos, que la vejez se está pasando lenta y es la ultima etapa, que a su vez nos damos cuenta que a veces nos quedamos solos, cuando das tus primeros pasos y ves que está profundo, cambia a veces de un lado a otro, matas tu apariencia, tu niñez, hasta la juventud y te das cuenta que el brillo se está parando, tanto en tus ojos como en tu mismo cuerpo, que existe oscuridad donde a veces vez existe luz y luz donde a veces todo es tan oscuro, que puede haber paz donde menos lo esperas y un gran debate donde crees que existe tranquilidad, que un beso siempre pudo ser tan fingido y que una caricia jamás fue lo que se dijo, que un amor trae consigo malos momentos, más trae espontáneas sonrisas, recuerdos buenos y algunos malos, momentos de tristeza, melancolía y ausencia, momentos de alegrías y sonrisas, a veces no es equitativo, pero a veces es un mal tan necesario, el amor, el amor puede darte sorpresas y a la vez lamentables momentos, elegir, no es solo por azar, se elige por seguridad en algunos casos aislados, en todo caso se gasta el tiempo, este a veces pasa lento, cuando te has dado cuenta, ya es demasiado tarde, es una poesía contigo.